Gracias. Gracias. Todo está mal, la sociedad sigue mostrando que es solamente cualquier verdad. Puedo contarte tristes historias que en estas tiempas siguen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La complicada, lo que me meto en el mar Estoy seguro, tengo un futuro volado Alimentarse del sol Voy a ser fondo, por si asistiré la mujer Voy a cruzar, voy a pensar por su poder Voy a cruzar Voy a cruzar, 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 voy a cruzar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.